gracias a los compañeros en el estudio precisamente hoy el presidente del senado en horas de la mañana tomás a rivera chats mencionó que radicaría un borrador del proyecto de ley que envió la junta de supervisión fiscal a la ley a la legislatura y al gobernador sin embargo también dijo que esto no lo haría hasta tanto no se reúna con jose carrion tercero quien tiene que venir a una vista pública el próximo primero de mayo precisamente el día en que se supone que hayan la marcha de los trabajadores que es el día del trabajador y de internacional del trabajador de igual forma se dijo que la disyuntiva también entre lo que dice la junta y lo que dice la reforma laboral del gobernador roselló es cómo se van a aplicar las medidas de esta reforma laboral y si el salario mínimo federal aumentado podría aplicar a puerto rico pues la junta dice que eso tendría que verse basándose en cuántos electores realmente están aptos y activos en la isla para votar mientras tanto de otro lado está la minoría popular vamos a ver qué dijeron acerca de esto así que esto es un lío que tienen los propios pnp de si ellos van a aprobarle o no unas reformas al gobernador de puerto rico hay hay arde troya dentro de la delegación del partido nuevo progresista y ellos tendrán que decidir qué es lo que van a hacer no es una reforma buena para puerto rico si la envía a la junta es igual de mala que se le envió el gobernador roselló pero es la misma si no la lee en la misma reforma laboral de los dos no favorecemos ninguno de los artículos de la reforma de ese proyecto ya fue públicamente expresado por el gobernador y ahora la junta pretende darle instrucción a la legislatura de cómo debe actuar así que en ese sentido estimo que el presidente del senado lo atenderá como una petición de la junta y anticipo que le dará muerte en el momento que le entienda ha indicado usted dice muerte es aprobar no aprobarlo aprobar lo rechazarlo y ahí tendrá los votos unánimes de la delegación a mi entender de todas las delegaciones bien amigos esto ha sido todo en directo y en vivo desde la casa de las leyes aquí en el viejo san juan en la cámara tony puchol les informó gloria soltero para noticias 24 7 volvemos con los compañeros al estudio